God Y LUTV dentro de 10 años Viendo como Nanogem Independientemente de su calidad Fue lo que impulsó la creación de manga en España De hecho en España hay una Shonen Jump Que me da mucha curiosidad Y algún día me voy a volver loco Y me la voy a comprar Que se llama Planeta Manga Vale, hay autores Españoles hacen cómics Mangas Bueno, sí, hacen mangas Influencia del... Nostra Ford Nostra Ford si fuera exitoso Le va bastante bien Llevan como más de una decena De vistas publicadas Creo que es cada 2-3 meses, no sé Y la verdad me llama la atención ¿Cuántos de esos mangas conoces? Alguno sí que ha tenido éxito Y luego lo han publicado de forma individual No, vale ¿Vale?